Bienvenidos a otro video de Jóvenes y viciosos Pues Habíamos hablado que compramos un vodka oso negro Aquí está Un volt Para hacer esta prueba Esta es la review De que tal sabe esta versión Premium de triple destilado Tenemos las clásicas Botanitas de sabritas El paquetaxo amarillo Patrocinados por mi jefecita santa Y bueno Las dejamos a un lado Tenemos hielo Que es lo que más hace daño Cuando bebes No eches mucho hielo Alcohol y refresco Con lo que le combine si Pero hielo no Es lo que me resta Los cigarrillos Y pues Aquí también va a tomar algo Nuestro camarógrafo Gerrider Diles hola perros Que hola perros Y pues Antes de empezar esta preparación Te recomiendo Que nos sigas en Facebook Twitter Instagram Para que estés en contacto Con nosotros Opina Comenta Comparte Dale like Dislike Y pues Enséñalaselo a tu jefecita Y que vean la locura De estos Jóvenes del alma Y bueno Vamos a preparar un clásico Que aquí en México Le llaman El pitufín El pitufo ebrio Yo le digo pues El Thanos azul Pero bueno Veamos que tal sabe Ya están algo flojos Uno, dos hielos Para mí dos por favor Dos Dos ha dicho el joven Si porque Ya ves que hace mucho daño Dos nada más Y bueno Compramos esto Nuevo y sellado Para que no le ganan Ahora cheque ese bonito Que sale Frío Y bien Lo llenamos ahí Claro Clásicos vasos De que ha sido a Santa Clara Para comer helados De rico Creo que con esto Está bien Sellado No es rellena O esto Nos hacen creer No huele a alcohol Del 96 Pues huele Como alcohol Del isopropílico Pero Vicio es vicio Salud chavos Yo opino que no tan cargado Es triple destilado Si pueden ver Se ha dividido al alcohol Con el vicio Tú me dices Ahí está Córtale Vamos a tener Que ponerle pausa Para traer algo Para mezclar Perros Hemos conseguido Esta cucharita Con la que hacen Los batidos Mezclemos Pues esa cosa No tiene mucho gas Pueden ver Que no tiene Casi gas Para ese agua No mezclamos Y pues Lo probamos Estás borobio Carajo 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 Nos pasamos De alcohol O esta cosa No sabe Te puedo decir El trago Es amargo Luego Luego Que lo sentí En la boca No es una sensación Desagradable Pero se siente Como te calientas Rápidamente Cuando bajas Sobre tu esófago Y llega al estómago Tienes aquí Una sensación Caliente No sé Es muy fuerte Para nosotros ¿Será que ya no tomamos Desde hace tiempo Y perdimos la costumbre? ¿Será que Thanos Es causante de esto? No lo sé Garreider ¿Qué opinión tienes? Si está muy fuerte Si es para hombres Este Yo he probado Diferentes vodka El Karat El de la palomita Uno ruso Tuve la fortuna De probarlo Y no se compara El sabor tan Amargo Como este Que lo he probado Y si Si está muy cabro Si está Si está Si está Si está Para de huevos La neta Si está cabrón No sé si es la calidad El precio Que no sepa Bien esta cosa Trasaremos de echarle Un poco más A ver Que hoy cambia Le hemos echado Un poco más De la mitad Volvemos a mezclar Esto es para que ustedes Vean si quieren hacer Pedas de 150 pesos Si no tienen dinero O mejor guardar Esos 150 pesos Con sus amigos Y armar una peda mejor Unas tres caguamitas O algo así Vamos a darle otra Mejoró su sabor Aparentemente Carajo No No mejora nada Para mi Para mi gusto Para mi paladar No sé No sé si es que Esta cosa Le haga falta Algo de dulce El triple destilado No lo sé En qué escala Lo pones Vamos a poner Una escala No tan alta En este canal De jóvenes y viciosos Para las botellas Que vamos a ir adquiriendo Comprendo con el tiempo No nos vamos a quedar Solamente con un tipo De bebida Vamos a tomar Cerveza Whisky Coñac No sé Otros tipos De vodka Tequila Ginebra Y algunas otras bebidas Que no hemos Tomado Para que Pues Puedan armarse Una pedita segura Con algo que les guste A todos Y que esté bajo Su presupuesto No sé Una escala Del 0 al 5 ¿Qué te parece Garraider? Pues yo creo Que le daría Un 2 Más o menos Yo siento que He probado Vodkas mejores Pero si Este sí Se pasa de Se pasa de Verga Muy cabrón La neta Está muy Jolidamente Amargo Como te digo La sensación del trago No es que No sientas El tufo O sea No sientes El putazo Directo Si no lo sientes Es como Tomar agua Con alcohol Es como tomar agua Con alcohol Exactamente Te calienta Luego Luego No te da Una buena Sensación Yo al final Del paladar De la lengua Siento que Se amarga Y cuando Cae Es caliente Yo le puedo Dar A este Pomoso Negro Un Yo creo Que igualmente Un 2 No sé Si es la Combinación Del Energetizante El vicio No sé Si con el Refresco Sepa Igual O con Cuál Lo tenemos Que combinar Yo siento Que con el Sprite El Sprite Es un Refresco Que realmente Está muy Suave Para lo que Sabe La lima Y no Creo que Daría el Ancho Como dice Garraider Hemos probado Otro tipo De vodkas Mucho Mejores Hasta De un Precio Un poco No Tan Mayor Como Este Hemos Probado Vodkas Que traen Por lo regular Los 750 Mililitros De ley Con un Precio De 180 200 250 Por lo regular El máximo 250 300 Ya estamos Hablando De un Absolute Sin que Sea de Sabor El Azul Hemos Probado Huiborowas Que nunca Habíamos Escuchado Esa Marca Karat Y el Clásico Smirnoff Y Son Otro Pedo Osea No No te recomiendo Esta bebida Si lo que quieres Es un vodka Decente Algún comentario Final Gary Que esperas Que opinas Que les dices A nuestros No pues La verdad He probado Mierdas Mejores La neta Y pues Este prácticamente Tiene una edición Muy bonita La botella Se ve Impactante Se ve De hecho Si se ve Que sea Premium La etiqueta Pero El contenido De esta botella Prácticamente Si sabe De su Chingada Madre No es tan bueno No te lo recomiendo Que lo compres Es más Yo te recomendaría Que compras Otro tipo De vodka Un Viborowa Un poco Más elevado Pero en sí No cumple Las expectativas Este vodka Ni esta bebida Para Jóvenes y viciosos Es el primer video Es la primera review Si vivimos A esta madre Seguiremos haciendo más No tengo más palabras Para decir que Este vodka Es una mierda Lo siento Admiradores De oso negro A mi no me gustó No me pasa O será que ya perdí El talento A la bebida El gusto Pero no No pasa Esta cosa Bueno Nuestro paladar No es tan delicado Ni tan Digamos Ni tan exigente Ni elevado No es que digas No mames Me voy a comprar Un whisky Un coñac No hemos probado Whiskies De otro tipo De maricas Y conocidas Puedo decir que Por lo menos Combinarlo con Una bebida Energizante No Al menos que le eches Toda la puta botella Bueno También hay bebidas Energizantes Energizantes Esta madre Es de nueve pesos Hay De veinticinco Y treinta pesos También incluye La calidad De esta Peinche Bebida Energizante Pues así Sola Esta cosa Disculpen Sabe amor azul Esta de puta madre Pero Mezclarla con Una bebida Alcohólica De bajo Presupuesto No No es lo más Recomendable Y aunque fuese Un monster No sé Algún Otro tipo De bebida Energizante Red Bull No No da Las expectativas No da El gatazo Es puro Alcohol Con agua Es como Si A tu bocho Lo convirtieras A gas La gasolina Sabe mejor Bueno Pues aquí Termina esta review Suscríbete Dale like Al canal De jóvenes Y viciosos Seguiremos Haciendo más Reseñas De alcohol Para que tu veas Que Que comprar Que comprar Que no Para youtube Esto no es una actividad Peligrosa Ni que incite Actividades Riesgosas Es nuestra opinión Ahora si que Los clientes Que gustan De las bebidas Embriagantes Sabran que hacer Diablos Sabe feo Pero pagamos Mucho Mucho Por esto Síguenos En nuestras redes Sociales Suscríbete Acá abajo Vamos a dejarte Todos los links Y pues Salud Esto fue Jóvenes Viniciosos Salud Pundo Se vea Mierda Dora 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 Gracias por ver el video.